¿Cómo no llegar a un acuerdo entre Rusia y Arabia para no provocar la caída en el precio del petróleo y profundizar más la crisis? O sea, ¿dónde está la responsabilidad para con la humanidad? ¿Dónde está la fraternidad universal? ¿Dónde están los llamados jefes de estados? ¿Qué no podían esperar? ¿Qué no se habla del coronavirus como una epidemia pasajera? ¿Qué no se pudo esperar esa decisión? ¿Por qué ahora? Ese es un ejemplo. Lo segundo, las calificadoras. ¿Por qué en estos momentos, además, que no hay normalidad económica, porque hay mucha inestabilidad en mercados, reducen la calificación de los países, no sólo de México, descalifican? ¿Por qué en estos momentos, además, que no hay normalidad económica, descalifican? ¿Por qué en estos momentos, además, que no hay normalidad económica, descalifican? Gracias.